Habíamos estado anunciando, en la madrugada de ayer, Lucía de la Cruz se comunicó con nuestra producción para hacer una denuncia. Luisito habría llegado a la casa y habría volvido a Lucía de la Cruz. Este es el drama de Lucía de la Cruz e inmediatamente queremos ver esta nota y enterarnos qué está sucediendo en la vida de la cantante de criolla. Lucía, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Me lo llevo a Cañete, regresamos, él se queda dormido, le traigo varios platos porque me fui a Felipe a trabajar a Chosanáutica. Amor, mira, te he traído esto, coge ceviche, esto, comí un poquito y pruna, llamada telefónica. Oh, causa, hoy es el santo no sé de quién. A su madre, le digo, la gente te llama para solamente decirte los santos de la gente que es. No, yo estoy aburrido, me dicen, me voy a ir un rato hasta mi barrio. Pero qué vas a hacer, le digo a San Martín. No, voy a estar un rato en el barrio, no voy a tomar, yo no voy a tomar, me dice. Hasta que lo casé aquí, pues en mi propia casa. Con dos amigos. Le dije, ¿saben qué? Fuera de mi casa, le dije a los dos chicos. Fuera de mi casa. Porque arriba hay una niña de 10 años. Y me agarra ahí detrás donde está el comedor. Y me agarra y me comienza a maquiar y me comienza a hacer y me hace eso, mira. Hace todo esto. En mi espalda. Entonces yo digo, ¿qué es eso Dios mío? Digo, ¿qué me estás haciendo? Me agarraste la cara y me la comenzó a apretar. Le dije, esto es lo último que has podido hacer en tu vida. Yo ya no te amo. Yo ya no te quiero. Estoy desilusionada de ti como hombre. Como mi amigo. Y como mi esposo. No voy a hacer ninguna denuncia. Porque si yo hago una denuncia, Lucía de la Cruz, y muestra los maltratos que tengo tuyos, tú sabes a dónde vas a ir. Y no quiero hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque todo cae por su propio peso. Y hay un dicho muy cierto. Nadie sabe lo que tienen hasta que los pierden. Está muy relacionada con cierto tipo de estupefacientes. La cocaína, la paz básica. ¿Tú has encontrado algún tipo de estupefacientes? Cocaína y alcohol. ¿Y lo has hecho acá en tu casa? Sí. Por ese motivo, ya no puedo soportar más esto. Y yo lo sabía. Y yo estoy la culpa. De permitir que lo hiciera. ¿Qué iba a cambiar? Lo aconsejé. Le lloré. Le lloré, le lloré mil veces. Y siento. ¿Tú quieres ser alguien en la vida? ¿Qué te va a conllevar eso? Ya, mamita, ya, ya. Yo ya, yo ya, yo sí, yo sé lo que voy a hacer. Es un dolor muy grande que sus padres se enteren. Y su familia. Pero al decir la verdad, no tengo por qué mentir. Pero sí lo pueden curar a tiempo. Pero yo no pienso llevarlo. Así es que ahora le toca llevarlo a usted, señora. Su mamá. Lucía, ese hombre no merece ni una oportunidad. No te vuelvas a dejar maltratar. Y ya me imagino que la relación termina el divorcio. Siempre hemos celebrado. De venir. Nos hemos reído de los altos y bajos que tiene esta relación. Pero una persona que te maltrata físicamente, como la ha maltratado a Lucía, consejo no le vamos a dar porque ya está bastante mayor. Y el Perú respeta su trayectoria. Respeta su voz, que por supuesto es incomparable, como solamente Lucía de la Cruz sabe cantar nuestra música. Pero una gran moraleja también le queda a ella misma. Y esa experiencia terrible que ha tenido que hacer la pública mediante nuestro programa. Pero bueno, estamos contigo, Lucía. Si en verdad volverán o no volverán, si lo denuncia o no, lo único que esperemos es que te respetes y que consigas un hombre y no otro hijo. Que además te falte el respeto como acaba el Perú. De veras. Te recupero, Lucía. Y de verdad, gracias. Gracias por confiar en nosotros y toda la suerte del mundo. Pues acaba ese mal momento para ti. Y nosotros cerramos el programa con bellezas. ¿Cómo están chicas? Las chicas de Agua Bella están aquí.